¡Aaah! ¡Que la armería es de él! ¡Que me acabo de enterrar que la armería se lleva solo! ¡Uy! Curioso cuanto menos. Ah, ya te veremos. Pero antes me acordaba que ponía algo piche, pero tal vez hice un cambio porque todo se llama casi piche. También es que... Este es todo el monopolio, aunque se lo parezca. Ah, coño, si son normal. Ya, eso no sé si me gusta o me da miedo. Vale. Yo ya he movido todo lo que tengo que mover. Bueno, de hecho... Aprovechar... Me... Joder, macho. Eh... A ver... A ver... A ver... A ver... El típico momento en el que dices si es verdad, si no tengo que hacer... Esto también. Tal vez pondré una foja en la casa... A ver... A ver... Que a veces me gusta... Volver a... Así... Pues... Diversión, más que nada. Me encanta desahogarme, dándole mastillazos al metal. Normal. Normal. Vale... Vale... Un segundito... ¿Adivina qué? ¿Qué? Eres... Oye... Vuelvo a ver... Ah, no a ver... ¿Otra vez? Si, si, no, si. Siempre, siempre. Es que estos todos están comprando todo grato, parece ser. Y la gente que pase, obviamente. No, no... Pero si a mi me hace gracia si vosotros me lo compréis directamente a mi. A ver, pues bueno, pues ya que estoy sacado del dinero A ver, ¿sabes cuánto se han gastado en eso? No sé, yo por ahora acabo de sacar casi 100 dólares extra Otra vez Venga, que voy a 100 dólares diarios Voy a dar una última pasada y si veo que no está, nos vamos a Blackwater Ve preparándote en el camino para ir y guías tú, ¿vale? Ahí estás Buenas, Madison Uy, hola Buenas, buenas Qué susto No, no, bien, bien, bien ¿Has leído el telegrama? No 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 Vale ¿Qué pasa? ¡Felicidades! ¿Qué pasa? ¡Piensa! 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 ¡Piensa hace cuánto tiempo lleva vía! No No ¿Ya ha tenido el bebé? ¿En serio? Sí, 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 sí Hoy, hoy, de hecho Y me gustaría mucho que alguien que sí que sepa de medicina la viese a ella y a la chiquilla Bueno, bueno, ¿qué ha sido? ¿Un niño o una niña? Una niña. ¿Aurora se llama? ¿Una niña? Sí, sí, sí. Diría que era una niña. Me encanta. ¿Aurora? Sí. Qué nombre más bonito, ¿no? ¿Y la puedo ver? Sí, de hecho venía por ti para que la vieses. Pues voy a cerrar ahora mismo la consulta. A ver. De hecho... Te habíamos venido a buscar, pero no te habíamos visto. Tengo que tenerla abierta como una hora, pero yo diría que... A ver, siempre te queda... Ya pasaron. ¿Así amote pronto? Espera un momento, Henry. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Sí, no te preocupes. No te preocupes. Perfecto pues Pues vamos de camino Está en la casa En Blackwater Vale, vamos Te sigo ¿Has venido solo? No, aquí está fin Es que los caminos Están un poco Bueno, enhorabuena ¿Eh, papá? Muchas gracias ¿Es bonita? Es preciosa Es como una ojoja por real Pues vamos Vamos a dar pieza Que tengo ganas de verla Sí, sí Acelera el paso Pues ya te digo He empezado el día El día está bien, ¿no? Sí, ahora sí al menos La pobre La pobre Sí, por lo que sé Se complicó un poco Pero está bien Solo que ya por si acaso Prefiero que... ¿Pero cuándo has ido? Estaba en casa al menos Ojalá No Estamos en la antigua casa De Finn En el norte Sí Solo que claro Es que sabes lo que ha pasado No Se lo he dicho también a Rascabuches Que busque a contactos O lo que sea Cuando yo me he despertado esta tarde La han intentado matar otra vez Vamos ¿En serio? Sí ¿Me estás diciendo de verdad? Te lo juro Un... Te digo la descripción De... De la persona Un señor ¿Vale? Totalmente negro Bandana negra Todo... Oscuro Caballo rojizo Con... Con crines blancas Estuvo esperando Estuvo esperando Estuvo esperando Detrás del ayuntamiento Y... Y dispara Que joder Estaba estardando mucho Estaba sustentado Ah Estábamos en el establo Guajando todo lo que hicimos Sí, sí, sí Bueno Aparte de eso Aparte de eso Bueno, vale Hasta luego Hasta luego No, sí que... Sí que es cierto Que hemos tardado mucho Porque... Porque me ha dado por Volver a mirar Si estabas Claro Es que hemos llegado No estabas Sí, sí, sí Sí, sí Cielos y critas Quiero seguir escuchando Lo que estabas diciendo Ya... Ya puedes... Ya puedes correr ya Porque no sé qué haces Montando a caballo Recién parida Ay, no Y menos cuando estaba buscando Justamente a tu madre Pues hay que atarla Hay que atarla Catherin, la he agarrado bien Catherin Es que por qué le dejas También te voy a decir Vaya... Vaya sheriff de palo También, eh Es que... No se impone Pues lo que te estaba diciendo Estaba detrás del ayuntamiento Le pegaron un tiro Espera un momento Espera un momento Espera un momento Sí, y... A ver... Que tantas... Sí, sí, no te preocupes Si te entiendo Hazme el caso si... Hazme el caso que yo te entiendo, eh Aparte de parir Le han pegado un tiro Dices No, eso justamente fue antes Antes Sí, o sea Y entonces... Pero han conseguido... No, no han hecho una puta mierda Han conseguido escapar Ah, ah, sí Nosotros sí Y ellos... No, vosotros Ellos por lo que sé Es que dispararon Y en cuanto llegaron los sheriff Ya... Ya se había ido ¿Sabes? No sé Es que me sorprende mucho Que... Que siempre pase... Si, van a acercarse tanto Claro Cuando además No se separan de vosotros La... Sí Por eso mismo Por eso mismo He hablado con Rascabuchos Que sé que conoce un montón de gente Claro Y... Bueno Pues yo le he dicho Que... Que busca contactos Me da igual Qué tipo de contactos Mientras Mientras encuentren El que hizo el disparo A mí me sirve Claro No, no Es que esto ya es Un poco preocupante Los lobos Consiguen acercarse ¿Consiguen acercarse demasiado? Lo sé Lo sé Por eso mismo Yo también estoy Todos los días pendientes Vale Por aquí a la derecha Mismamente De todas maneras Hay una oleada De violencia Sabes que ayer Vamos No voy a hacer que se preocupen ahora De que hemos tardado demasiado Por aquí Por aquí Por aquí Sí, sí, sí Estamos en esa casa Ah, sí Pues ayer Estuve yo de rehén En una tienda No jodas Estuvieron Atracándonos unos Que insistieron mucho En que llevaban El chaleco amarillo Que es como La identificación ¿Sabes? Por suerte Pues no No pasó nada Simplemente Fueron a por el dinero De la caja Pero vamos No fue un rato agradable No, ya Normal Échala tú la bronca Por favor Mira Cácerin Pero Pero A ver Marshall Tienes que imponerte un poco No puede ser Vamos a ver Yo me impongo Pero si vuelvo a lo mismo Si se escapa por el tejado Y para cuando la pillo Está en el caballo ¿Qué hago? Pues la atáis Pero ¿Cómo se va a hacer ¿Cómo se va a hacer la caja? Bueno No lo sé A ver ¿Cómo estás? Ya que me enseñó a entrar por un lado Y aprovecho a pasar Y por ahí también Te veo muy bien, ¿eh? Por acabarte parir La verdad Fue zona sola Fue zona sola Sí, no Bebe, bebe, duele Pero Pero ¿Y dónde ¿Y dónde está el bebé? En mis brazos Ah A ver Oh Qué bonita ¿La puedo coger? Eh, claro Ops Hola 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 Yo iré a descansar, ¿vale? Ok, no te preocupes, Catherine Cuidaros Me quedaré hoy durmiendo aquí Aunque sean las camas de arriba Para que se pasa cualquier cosa Echarle una mano a Vía, ¿vale? Vale, agradezco a Vía Ahora, luego, cuando entres y tal Nos despedimos Si pregunta por mí a alguien Decirle eso, que ando aquí Ayudando a Vía Hasta luego, chicos Es preciosa Se parece mucho a ti, por suerte Es muy bonita Hola, mamá Tampoco estás así Hombre Las cosas como son Vía Es una monada Hola, hola, hola Guapa Se vamos a querer mucho, mucho, mucho Se llama Aurora Sí, me lo ha dicho Sí Me parece un nombre muy bonito Por sé dónde lo haces Por lo que sentía Y por lo que estaba viendo O no quería salir Tuve que asistir a Catherine Bueno ¿Tú? Sí Donde venimos Habían también mujeres Y no había muchas matronas Que digamos Bueno, pues está bien Está bien Muy bien Bien fin Oye, es preciosa Y por lo que veo Está entera, ¿eh? Tiene sus cinco deditos En la mano derecha Los cinco en la izquierda En los pies A ver Parece que escucha perfectamente Y Ese paso El dedito por delante También parece que lo sigue Así que parece un bebé muy sano Y así Debe pesar unos tres kilos Tres kilos y medio Así que podéis estar tranquilos Que está Hermosa Y perfecta Mamá ¿Tú crees que pueda tener? ¿Qué? Tengo el albinismo El defecto que tengo yo en los ojos De que me duele mucha luz Bueno Todavía es pronto Para saberlo Pero De momento parece que Que sigue bien El dedo Así que vamos a esperar Y Y lo veremos De aquí a un tiempo Vale Vale, pero estaros tranquilos Que está muy sana Perfectamente Es muy bonita Oye No deberíamos llevarla dentro Porque veo que Hay un poco de humedad Sí, sí, sí Mejor pues Vamos Te abro la puerta Un segundito Vale Ay, qué emoción Qué bonito Verás cuando le veo a papá Ya es lo que te iba a decir A tu padre A tu padre le va a caer la vida Pero yo... Yo espero que Yo espero que el papá Me comprenda Que no voy a esconder A mi familia Claro que no la vas a esconder ¿Por qué la tienes que esconder? Ahora sabes cómo es Adam Con el tema Bueno, pero la boda La boda va a ser ya mismo ¿No? Sí, sí De hecho La boda podría haber sido ya Si Adam hubiese querido Dejámosla ahí Bueno No os preocupéis La niña puede pasear Y la puede conocer todo el mundo Lo que pasa es que ahora Tal como está la situación Por aquí Bueno Verdad Finn Yo no creo que sea muy aconsejable Que el bebé Esté por las calles Sí, a ver Es que tenemos la sospecha De que el bebé Es el objetivo realmente ¿De veras? Acuérdate mamá Que me dispararon La segunda vez En el estómago Con escopeta Y hoy Han intentado dispararme Otra vez en el estómago Sí, ahora me lo estaba comentando Henry Bueno Y no podemos poner refuerzos Porque A mí Sinceramente No